La verdad que es muy importante que un artista de las características de Horacio con lo que representa en la historia de la República Argentina esté en San Fernando y participando de este gran evento el 25 de mayo. Yo creo que él lo disfrutó, pero fundamentalmente lo más importante es que la gente lo disfrutó. Muchísima gente vino a verlo y bueno, se llevó la verdad que una alegría a la casa y nosotros también porque tenerlo a él, te vuelvo a repetir, es muy importante. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo quiere ver y nunca tuvo la oportunidad. Esta es una oportunidad de tenerlo cerca de la casa, cerca de su barrio y por supuesto que no se la perdieron, por eso estuvieron acá acompañándonos y bueno, como siempre, en el municipio haciendo eventos de calidad y trayendo artistas de la característica de Horacio. Yo espero que la gente haya disfrutado, que vivo, que disfrute yo y la gente no. Yo disfruto con cantar, todo muy lindo, todo muy lindo, todo muy lindo. Siempre todos los 25 de mayo son lindos porque uno se acuerda de las fiestas y todo eso. Es un momento, un espacio cultural de nuestra música nacional argentina y bueno, en este 25 de mayo, donde se conmemora esta fiesta patria, bueno, qué más puedo decir, me acabo de comer un locro y a mirar el show de Horacio Guaraní, algo bien argentino, bien de nuestras raíces. Otro pollo les traigo, qué cantor, otro valor de los huevos que va a levantar siempre en alto el fondo del argentino. Ay, Yuyo Gonzalo, escuchen qué cantorazo. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros. Yo de todos los pegarrotes, tú del miedo. Le regalé la paloma al hijo del carcelero, cuenta al que la dejó ir, tan solo por verle vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, el hijo del carcelero. La manita arriba, aplauso bien fuerte para esta barra. Horacio. Pablo es un fanático de Horacio, un vecino, amigo de la casa y bueno, vino a verlo con toda su familia y por supuesto que también pasamos un momento lindo con él y pudo participar también cantando un poquito. Bueno, eso también nos da una alegría porque quiere decir que artistas también como Pablo se acercan a nuestros eventos y de alguna manera le dan más importancia a lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.